Y ahora vamos a nuestro segmento económico Cuentas Claras. Hablaremos sobre el certamen regional que se llevó a cabo la semana pasada para seleccionar el premio del chocolate, en el que resultó entre los ganadores la fábrica de chocolate Momotombo en la categoría de chocolate oscuro de origen. Nos acompaña Nacor García, director de Luteran World Relief, el servicio de asistencia mundial luterana, promotor de este concurso regional. Buenas noches, Nacor. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos Fernando. ¿Qué países participaron en este concurso? ¿Este fue un concurso de cacao o de productos de cacao? Bueno, es muy emocionante porque este es el primer evento que se celebra en Centroamérica, y en Nicaragua, obviamente, el primer evento donde se premia la calidad del chocolate y productos de cacao. No solamente se premió el chocolate, sino productos de cacao, cualquier cosa que fuera elaborada a base de cacao. ¿Participaron todos los países de Centroamérica? Sí, siete países. México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Desafortunadamente, Belice no nos pudo acompañar por algunas situaciones. Nicaragua obtuvo tres medallas de oro, siete medallas de plata, siete de bronce. ¿Cuáles son los principales ganadores? Bueno, este es muy interesante porque la idea era... había 32 categorías. Así que tuvimos chocolates de todos los tipos que pueden existir. Chocolate blanco, chocolate oscuro, chocolate con mezcla de frutas, chocolate con mermeladas, con licor e infusiones, en forma de tabletas, en forma de bombones, trufas, garnachas, de lo que sea. Chocolate en polvo, chocolate sólido para usar bebidas de chocolate caliente, licores. Y, afortunadamente, Nicaragua ganó todos los premios en licor, ¿no? Bergel se llevó todos los premios, todo oro, plata y bronce. No tuvo resistencia. Y lo más interesante es que de Nicaragua participaron aproximadamente unas 25 muestras de unas siete empresas. Algunas cooperativas, que eso nos gusta mucho, ¿no? Asociaciones de productores, cooperativas. Y la mayoría, empresas pequeñas, ¿no? Salvo Momotombo, que es básicamente la empresa más representativa que tenemos en Nicaragua en términos de chocolate de calidad. Y ganaron... la mayoría que ganaron, bueno, el chocolate Momotombo, que llevó la máxima distinción. No solamente porque se... hay una distinción que es una barra de 70% de cacao, que es la barra... que es el número uno, digamos, el Oscar del chocolate, ¿no? Es una barra de 70% que se le ponen diferentes mezclas de sabores. Pueden ser frutas, nueces... Y la mejor barra de todos los siete países es la fábrica de chocolate de Momotombo. Eso nos llena de mucho orgullo. ¿Y los otros ganadores? Los otros ganadores, bueno, México... Hay una empresa de México que se llama Wartel, si no me equivoco, es una de las empresas que más ganó premios, por ejemplo. El Salvador ganó Terra, que es una fábrica de chocolates también salvadoreña, ganó bastantes premios. ¿Y de las otras empresas de Nicaragua? De las otras empresas de Nicaragua ganó, por ejemplo, Sopesca ganó, que es una unión de cooperativas de Ginoteca, ganó dos premios en sus dos presentaciones. Los dos tipos de chocolates que envió, los dos tuvieron premios. Ganó una cooperativa de Matihuás que se llama La Campesina. Envió dos cajas de bombones, uno con mezcla de tamarindo y uno con mezcla de maracuyá con chile. Y estos bombones tuvieron una gran aceptación de los jueces, les encantó muchísimo. ¿Quiénes son los jueces de un concurso de chocolates? Digamos que... ¿Son catadores? Hay diferentes, ¿no? Por ejemplo, el equipo que nos acompañó a nosotros, que nos apoyó, nos asesoró, y fueron los jueces que nosotros traímos al país, pertenecen a los premios mundiales del chocolate, o los International Chocolate Awards, que son... es la entidad mundial que premia el chocolate en el mundo, ¿no? Y también participa con premios al cacao. Entonces, ellos son, por ejemplo, parte de todo lo que es el Salón del Chocolate en París, y ellos son los jueces de todos los concursos de todo el mundo de chocolate. Ellos andan por todo el mundo. Acaban de llegar de Estados Unidos, del concurso de las Américas, que es el más grande del continente. Este sería el segundo concurso del continente que se hace en Centroamérica, y específicamente en Nicaragua. ¿Qué significa para las pequeñas empresas nicaragüenses obtener reconocimiento en este tipo de certamen? Es decir, ¿esto les abre mercado, los posiciona en la imagen de las empresas o del país como productor de chocolate? Es muy interesante porque, sinceramente, Nicaragua es, en términos de fábrica de chocolate, de producción de chocolate de Nicaragua es, diríamos, el último. Comparado con Costa Rica, por ejemplo, que mandó, casi el doble de muestras que mandó Nicaragua, con muchas calienas, empaques, por ejemplo, en la presentación, los tipos de chocolate. México, no hay que mencionarlo, y Guatemala, que son los más grandes que tienen la industria de chocolate. Nicaragua es una industria pequeña, incipiente, artesanal hasta en cierta manera, pero, sin embargo, quedó demostrado que no importa qué tan artesanal es tu fábrica, qué tan artesanal es el chocolate como una señora de Matagalpa que fabrica los chocolates a mano y mandó muestras y ganó medalla. Si tenés el mejor cacao del mundo, si tenés la mejor fuente, la mejor materia prima, tenemos el cacao con el mejor aroma, el mejor sabor que se cultiva en la tierra, entonces vas a sacar buenos productos. Y eso es una de las cosas que más nos emocionó en este concurso. Pero una cosa importante es que posiciona a Nicaragua como probándose de que Nicaragua tiene cacao de calidad, tiene cacao fino, cacao de aroma y que es muy bueno. En este momento, Nicaragua se está convirtiendo en un exportador de cacao. No sé cuál es el monto de las exportaciones que se esperan al concluir este año o en el año 2018, pero no es todavía un exportador de chocolate. Hace unos meses estuve aquí en este programa, casualmente Carlos Mangos, uno de los ganadores, y él hablaba de exportaciones pequeñas, selectivas, hacia mercados nichos. Habló incluso del mercado del Silicon Valley en California, en algunos lugares, donde está colocando algunos productos, pero no es todavía un mercado de exportaciones de volumen. Básicamente ahí estamos casi en cero, en términos de chocolate. Nuestros productos se consumen localmente, los que se fabrican aquí, pero el, puedo decirte, no sé, 95, 97% de la producción de cacao se va en semillas, en granos, al mercado europeo y al mercado centroamericano. Más o menos, yo tenía el dato por aquí de cuánto, 68, 70% de nuestro cacao se exporta. Estamos hablando de Europa y Centroamérica. El resto tiene consumo interno. La ventaja es que el 100% de la producción tiene consumo, interno o externo. Esta pequeña o incipiente industria artesanal y alguna un poquito más desarrollada de producción de chocolate nacional, vos decís que está orientada en este momento al mercado nacional. Somos, los nicaragüenses consumimos muy poco chocolate, en cualquier presentación, en bebidas, en polvo, en chocolate mismo. Somos muy pocos consumidores. Y el poco chocolate que se consume, típicamente, es el que compramos en las pulperías en los supermercados, que probablemente tengan 1% de cacao, a veces menos. Y uno dice, bueno, comí un chocolate, pero ¿por qué tiene 1% de cacao? Porque tiene 40 tipos de cosas, ¿no? Entonces, es lo más, la costumbre. Pero comer chocolate puro, comer chocolate con cacao de verdad y cacao nacional, hay muy poco. Entonces, uno, tratamos de que se anime el consumo de cacao en nuestro país, ¿no? Como bebida y también como productos terminados. Pero también que se incentive la producción de cacao a nivel pequeño, mediano, grande, con miras a exportar. Porque la mayor parte de estos países que participaron, exportan sus productos. Inclusive en Nicaragua importamos chocolates ya hechos de Guatemala, de Costa Rica, de México, de El Salvador. Importamos chocolates. ¿Y por qué nosotros no podemos hacerlo? Y si tuvimos el Oscar del chocolate, significa que Nicaragua tiene cacao de muy buena calidad para producir chocolates de muy buena calidad y que puede exportarlos. Eso es una cosa importante. Cuando me preguntaba sobre qué motivo, qué impacto, qué pasa con estos premios, como les comentaba mucho, es como llegar, competir unos 100 metros planos y ganar la media de oro. Sos el mejor atleta del mundo. Entonces, tenemos chocolates que fueron los mejores del área centroamericana, de la región, incluyendo a México. Eso significa que posicionamos a Nicaragua en primer lugar como un productor de cacao bueno, de calidad. O sea, incentivamos a Centroamérica a ser reconocidos porque actualmente los campeones del mundo en producción de cacao son los africanos. Costa de Marfil, Ghana, producen 70% o más del cacao que se consume en el mundo. Y Suiza es el principal. Y Suiza es uno de los principales, ¿verdad? Suiza, Francia y Japón, ¿verdad? Están peleándose, no como productores de chocolate de calidad. Y el mayor producción de cacao que se exporta es de África, ¿no? Porque son los mayores productores. Pero la calidad del cacao de Centroamérica está considerada la mejor. La organización que representas, Lutheran World Relief, trabaja principalmente con productores de cacao. ¿Sobre quién descansa principalmente la producción de cacao en el país? Hay algunas empresas grandes que están incursionando, haciendo grandes proyectos. Hay también pequeños y cooperativas. ¿Cuál es el peso, digamos, de los diferentes sectores? Sí, nuestra organización trabaja básicamente apoyando la productividad, el mejoramiento de la productividad. Tanto el café, el cacao. En el caso del cacao, el mejoramiento de la productividad, el mejoramiento de los procesos de fermento, digamos, de poscosecha, porque esos son los problemas fundamentales. El cacao que sale de una mazorca, si no lleva un proceso de fermentación y de secado apropiado, es nada. No sirve. Es tierra. Es una semilla que te sirve para cualquier cosa, pero no te sirve para producir una bebida de calidad, un chocolate de calidad. Apostamos a eso. Apostamos a mejorar la infraestructura, porque básicamente no tenemos infraestructura para el procesamiento del cacao. En Nicaragua, y tratando de abrir mercados. ¿De quiénes y hacia quiénes? De los pequeños productores, porque la mayor parte de la producción de cacao en Nicaragua descansa en productores que producen de una, dos, tres, cuatro manzanas. Es raro encontrar productores que tienen seis, siete, diez manzanas, la mayoría. No tenemos así productores muy grandes en Nicaragua. Más o menos unos diez mil. Estamos hablando de unos diez mil, un poquito menos de diez mil productores que trabajan en ese tema. Ustedes brindan asistencia técnica, brindan también algún servicio de crédito. ¿Cómo está la relación de los productores de cacao en cuanto a, por ejemplo, las microfinancieras o la banca privada? Para darte un dato, nosotros trabajamos en un consorcio con otras organizaciones internacionales aquí en Nicaragua, CRS, por ejemplo, y Tecnocerf. Entre los tres, cubrimos casi el cincuenta, un poquito más del cincuenta de los productores de cacao en Nicaragua. ¿El cincuenta por ciento? El cincuenta y dos, cincuenta y tres por ciento cubrimos nosotros con nuestros programas. Y asistencia técnica, asesoría, asesoramiento financiero, técnico, administrativo. Estamos apoyando inversiones. ¿Pero dan crédito o solo asesoramiento? Inversiones. Invertimos en infraestructura. Se hacen inversiones. ¿Pero crédito para capital de trabajo, para ampliación de área? Nosotros no. Nosotros, las inversiones que hacemos son inversiones que quedan en las organizaciones, en los productores o en las cooperativas. O sea, pasan directamente a ellos. Por ejemplo, áreas de secado y fermentación, nosotros las financiamos directamente. Entonces, le queda a la cooperativa esa infraestructura para mejorar. Lo que tiene que ver con el financiamiento, básicamente ocurrió un fenómeno y es que se da en el café y en otros rubros en Nicaragua. Aquí existen dos, tres empresas grandes exportadoras de cacao. Y las conocemos, ¿no? Ritter Export. Ritter Export, número uno. Luego tenemos a Ingeman, ¿no? Que son las dos empresas más grandes exportadoras de cacao que tiene Nicaragua. Bueno, Ecom también está exportando. Pero estas dos compañías exportan la mayor parte del cacao a Europa. Se va para Europa. Y estas compañías tienen, lo que yo tengo entendido es que ellos apoyan el proceso de financiamiento a los productores de cacao. Es como ocurre en café y en otros, ¿no? ¿Qué significa eso? Que de la banca privada, o de la banca, digamos, de la banca en general, no fluye mucho efectivo, no mucho financiamiento para los pequeños productores. Por las situaciones que existen en Nicaragua, ¿no? Los sistemas crediticios, los sistemas para acceder a crédito en este país, pues tienen regulaciones, criterios, requisitos que muchas veces un pequeño productor de una o tres manzanas no cumple, ¿no? Sin embargo, entiendo que en alguna manera hay entidades financieras que financian, ¿no? Tienen acceso a financiamiento para producción de cacao. ¿Cómo visualizas el desenvolvimiento de esta industria o de este sector, digamos, a mediano plazo? ¿Dónde podría estar Nicaragua en cinco años? Hay gente que habla de un futuro muy promisorio para el sector cacao. Otra gente dice, bueno, esto no tiene suficiente apoyo institucional o apoyo financiero para realmente tener un impacto mayor. Sí, bueno, datos. Producimos en Centroamérica menos del 1% del cacao del mundo. Ok, somos una región chiquita, aunque con mucha calidad. O sea, aquí está el cacao que originó el cacao en el mundo, de aquí nació, en Centroamérica. Eso por un lado. Por otro lado, sí hay muy poca inversión, realmente hay muy poca inversión y muy poca área. Estamos produciendo muy poca, tanto en áreas, tenemos muy poca área de producción en el país, pero a pesar de que somos los más grandes de Centroamérica, somos los que producimos más cacao en Centroamérica, sin embargo, somos chiquitos en términos de producción. Y en términos de relación producción por manzana, productividad, andamos muy mal, ¿no? Estamos hablando de producir 3 a 5 toneladas de cacao por manzana, lo que es muy bajo. ¿De qué depende mejorar la productividad? De las variedades, ¿verdad? Uno depende de las variedades, dos depende del manejo que se le da al cultivo. El cacao, usualmente, y yo me acuerdo porque hemos tenido, pues, creo que donde mi abuela teníamos plantas de cacao, uno siembra la semilla, la deje, ahí está el cacao y en el año da mazorca y uno las corta, las come o lo seca y produce un cacao, ¿no? Para su familia. Pero el cacao necesita un manejo apropiado, manejo de la sombra, manejo de la fertilidad, de los suelos, porque eso es muy exigente, ¿no? En los suelos, el manejo de la poda y no solamente eso, bueno, manejo aeroténico en general, pero la poda es fundamental y también es fundamental la injertación, porque los cacaos deben injertarse, no se debe permitir que nosotros estemos reproduciendo cacao por semilla. Cuando reproducimos cacao por semilla estamos perdiendo muchas características y mucha calidad de nuestros cacaos. Entonces la idea es manejar los cacaos con diferentes injertos, ¿no? Árboles productivos, producimos yemas para injertar en árboles menos productivos y así vamos manteniendo la dinámica de la genética de nuestros cacaos. Esa es una de las cosas que tenemos que meterle mano. Este chocolate que se premió, el nicaragüense que se premió en este certamen, por ejemplo, cuando se dice que ganó en la categoría de barras de chocolate oscuro de origen, ¿se está hablando de que el origen es Nicaragua o es un origen específico en un municipio, en una zona particular del país? Origen puede tener varias connotaciones, ¿no? Pero básicamente porque es un cacao nativo de Nicaragua y de una zona específica de Nicaragua. Creo que es de Bonanza, ¿no? El cacao que se seleccionó para este chocolate. Entonces, O sea, que el cacao de Bonanza está permitiendo producir ese chocolate que está ranqueado entre lo mejor del mundo. La zona de las minas y la zona de Guaslala, Rancho Grande, es donde se han producido los mueres cacao de Nicaragua que han ganado premios en el mundo. Se han premiado como cinco veces chocolates ganando media de oro en el mundo con chocolate proveniente de Nicaragua y especialmente de esas regiones, la región de las minas y de Guaslala, que por sus condiciones y por condiciones de clima, naturaleza, suelos y todo, y porque se ha conservado la genética de esos cacados, ha hecho que el cacao brille en esa magnitud en el mundo entero. El programa que manejan ustedes junto con las otras organizaciones, ¿qué cantidad de recursos mueven anualmente? Bueno, anualmente, puedo decirte que puede ser como dos millones de dólares. No tengo una cifra exacta. ¿Entre las tres organizaciones o solo el servicio? No, no, no. Entre las tres organizaciones, probablemente un poco más estamos moviendo por año. Solamente para estos temas, ¿no? De mejoramiento de la productividad, infraestructura, acceso a mercados. Todas estas ferias, por ejemplo, te conté que hicimos el Cacao de la Excelencia el año pasado para premiar los mejores cacaos. Los mejores cacaos se fueron, los enviamos a París para participar en el Sol del Chocolate. En septiembre estuvimos en Nicaragua, fue sede de la primera reunión del Grupo Consultivo Internacional que está estandarizando los indicadores para medir la calidad del cacao en el mundo. Y más o menos unos 50, 54 personas estuvieron en Nicaragua reunidos revisando cuáles estándares para ponerse de acuerdo, porque todavía no hay un acuerdo global de cuáles son los estándares para medir calidad en cacao. Hay en café, totalmente, pero en cacao no existe. Y por eso tuvimos esa discusión en Nicaragua. Nicaragua fue sede también de ese evento. Ahora somos sede también de esta competencia internacional de chocolate. Y esta competencia se replica, se hace el próximo año en otro lugar. Es la primera vez y ya anunciamos oficialmente que la próxima será en Guatemala. Así que los amigos guatemaltecos van a ser anfitriones de la competencia próxima de 2018. Gracias, Nacor García. Esperamos que este esfuerzo se traduzca no solamente en un incremento en la exportación de cacao, sino también de la producción nacional de chocolate de calidad. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.